bueno amigos hoy vamos a estar hablando sobre el alzheimer y bueno algo que quiero decir es que si algo nos caracteriza a los latinos es que somos tercos en muchas cosas muchas veces para cosas buenas muchas veces para cosas malas pero lo que en lo que lo quería relacionar en este momento es que a veces sabemos que necesitamos ayuda y no nos gusta pedir ayuda o decimos o nos sentimos mal tal vez sobre todo cuando se trata de una enfermedad como el alzheimer digamos que tenemos algún familiar que sufre de esta enfermedad y nosotros ya no sabemos cómo cuidarlo o cómo responder a los comportamientos de esta persona pues bueno el alzheimer's association tiene muchas soluciones para ustedes de hecho vienen con un taller muy pronto y se encuentra aquí conmigo sandra green ella viene representando al alzheimer's association y bueno cuéntame de este taller en específico sabemos que esta enfermedad es muy dura que afecta la memoria de las personas y que afecta muchísimo a la familia alrededor de la persona que sufre la enfermedad claro gracias por eso nosotros todos los años estamos haciendo esta conferencia y lo que hacemos es llevar a la población mucha información y educación también porque a la conferencia va a llegar una doctora que va a explicar la relación entre la diabetes y el alzheimer's relación entre diabetes y alzheimer's sí porque la diabetes es una enfermedad cardiovascular la gente se le olvida eso y como como digo siempre lo que afecta al cuerpo también afecta el cerebro presión arterial alta derrames cerebrales todas esas cosas afectan y entonces va la doctora va a hablar de la relación entre la diabetes y el alzheimer's y también vamos a tener diferentes grupos que vamos a hablar de diferentes cosas hay personas que se sienten culpables de cómo tratan a sus seres queridos que tienen alzheimer's y vamos a enseñarles cómo manejar esa situación y esos sentimientos claro y es que déjenme decirles a mí me ha tocado pasar por eso durante una época me tocó convivir con mi abuela que sufría de alzheimer's y es algo muy difícil porque la persona ya no es la persona que uno conocía esa persona ya ya no está ya no existe les cambia el carácter por completo se alteran muchísimo también cuando pasa eso y yo sé lo difícil que es yo lo miraba cuando a mi tía le tocaba cuidar a mi abuelita yo sé lo difícil que es pasar por eso y también sé lo difícil que es para las personas decir no saben que si necesito ayuda saben que yo no puedo sola con esto porque es nuevo no es nuevo para la familia y tienen que dar ese paso de ir a talleres como el que ustedes están ofreciendo para decir bueno ya veo que hay más personas que están en mi situación ya puedo saber que estos son los servicios que ofrecen y así pues tomar una decisión informada que es lo más importante y también les damos mucha información sobre recursos que hay en la comunidad a veces mucha gente no sabe de que hay ayuda ayuda que es gratis del condado o de asociaciones que buscan cómo ayudarlos en ese sentido y sobre todo también en español que ya ves que aquí pues sí de repente uno dice ay pues sí yo sé que hay ayuda pero yo sólo hablo español y entonces nadie me va a entender y nadie me va a poder ayudar pero hay lugares donde sí le ofrecen este apoyo a esta ayuda en español y completamente gratis por cierto el taller este se va a llevar a cabo el 9 de abril va a ser de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y es completamente gratis y es en español sí verdad ok tiene la gente que registrarse para poder asistir preferimos que se registren porque hay gente que no tienen con quién dejar a sus seres queridos que tienen demencia y nosotros vamos a tener personas allí que los puedan cuidar para que puedan tomar el taller así que yo prefiero que llamen pero si quieren llegar también son bienvenidos también son bienvenidos pero entonces si pueden llevar a la persona que está sufriendo de alzheimer si ustedes pueden vamos a tener cuidado cuidado ok exámenes algún tipo de exámenes médicos o algo más que vayan a ofrecer ustedes en el taller en la mañana cuando comencemos vamos a tener exámenes médicos como presión arterial le van a checar la azúcar y también vamos a tener registración para aseguranza del cover california antes de que comencemos el taller vamos a hacer eso y vamos a tener gratis desayuno almuerzo y va a haber música rifas así que va a ser bonito el taller pero que completo es este taller o sea le ofrecen ayuda con el cuidado de su ser querido que necesita cuidado le ofrecen comida van a ver juegos rifas y lo más importante de todo esto la información que necesitan todas aquellas personas que tienen algún familiar que sufre de alzheimer todo esto es en español es completamente gratis es en la ciudad de san jose también así que pues ahí anótalo en la dirección está apareciendo en su pantalla muchas gracias sandra y bueno ya saben también de comunicarse directamente con la alzheimer's association no solamente para este taller sino que para enterarse de todos los otros servicios que ellos ofrecen y recuerda también algo muy importante que tú mencionaste que van a estar dando información sobre cover california porque tener seguro médico es la ley importante ahí lo pueden obtener en español y completamente gratis muchas gracias gracias